Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La policía arrestó a un hombre acusado de difundir informaciones falsas sobre el coronavirus en el municipio de Tenares de la provincia Hermanas Mirabal. Francisco Alberto Villanueva Pérez, alias Papito, difundió la supuesta muerte del doctor y filántropo Félix Antonio Cruz Jimineán y el alegado contagio de 47 policías y militares, lo que había provocado pánico y temor en esta provincia. Villanueva Pérez administra el portal de prensa Xtrema RD, a través del cual fueron difundidas dichas informaciones. La Procuraduría General de la República anunció en un comunicado que someterá a la justicia al detenido bajo los cargos de violación a la ley sobre expresión y difunción del pensamiento y a la normativa sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Gracias amigos, nos vemos en el próximo video.